Muy bien, muy bien, porque lo prometido era deuda, vamos a ir hasta ATE y ya estamos viendo al gran Gerson Taipe, que es un gamer, confeso, el señor lo he visto el fin de semana jugando ahí a la Play, rompiéndola y tiene una gran noticia, porque hay una zona Gaming Center, la más grande de Latinoamérica, y nos va a contar nuestro compañero en dónde está, de qué se trata y absolutamente todos los detalles, Gerson, bienvenido. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Yo creo que te quedaste corto, creo que somos gamers, tú también, yo te he visto el fin de semana ahí metiéndolo un poquito, con entrenamiento vamos a mejorar, estoy seguro. Justamente para ello, esta noticia va para todos los gamers, dentro de muy poco vamos a tener un Gaming Center en el Real Plaza de Puruchuco, nos encontramos con Diego Foresi, que es CEO de Infinity, justamente la marca comprometida con este Gaming Center. Cuéntanos un poquito de qué trata, por qué tienen que alegrarse y sonreír los gamers, porque este va a ser el más grande de Latinoamérica. Gracias, sí, estamos dando el punto de api inicial de lo que va a ser el Gaming Center más grande de Latinoamérica, pero principalmente el punto de encuentro para todos los gamers peruanos. Vamos a tener una arena de 250 metros, para 250 personas, donde van a concurrir todos los eventos, todos los torneos, va a ser un espacio inclusivo para todas las comunidades. Y nada, y la idea, elegimos el día de hoy un poco para celebrar el día del gamer, ¿no? Y vamos a anticipar un poco toda esta experiencia del mes de diciembre, haciendo un evento de Lifestyle de Comunidades el día 2 y 3 de noviembre, Infinity Play, que va a ocurrir exactamente acá afuera de lo que va a ser el Infinity Gaming Center. Así que, nada, es un momento fantástico, un día de festejos, y nada, esperamos realmente poder cubrir la expectativa y traer a Perú toda la experiencia que estamos dando en otros países, en un lugar nuevo, novedoso, tecnológico y abierto a todas las comunidades. Ahora, hablando de números, de cifras, por ejemplo, me contaban que hay más de 12, 15 millones aproximadamente de gamers en el Perú. Correcto, sí, más de la mitad de la población es gamer, si consideramos también las personas que juegan mobile, ¿no? Pero hay una cantidad enorme en Perú de jugadores no solamente entusiastas, sino gamers profesionales, ¿no? Dota es el juego más relevante en Perú, y a nivel mundial, si uno habla de Dota, tiene que hablar del talento peruano. Entonces, en el Gaming Center vamos a tener un espacio exclusivo para el simpatizante de Dota, 24 computadoras dispuestas en dos green rooms para que puedan venir a entrenar, interactuar con equipos famosos y también con su comunidad. Ahora, también van a haber simuladores, van a haber también consolas, ¿no? Para Julio, por ejemplo, es de las consolas todavía. Vamos a tener 10 simuladores, sim racing, vamos a tener un área de realidad virtual. Va a haber espacios para festejar cumpleaños, hacer eventos B2B, eventos de comunidad, que los creadores tengan sus zonas VIP para invitar a sus propios fans. A parte de la arena que te conté, va a haber un store, ¿no? Con todo lo que es el merchandising y vestimenta específica gamer. Y vamos a tener un gaming café, ¿no? Un área cercana a la arena, donde vamos a tener un salón de la fama del deporte electrónico peruano. Va a haber playeras, fotos de las grandes personalidades del deporte electrónico peruano. Así que va a ser un lugar integral, familia, profesionales, creadores, comunidades y sobre todo lifestyle joven y gaming para Perú. Perfecto. Esto está proyectado aproximadamente para diciembre, ¿no? Diciembre es la fecha que tenemos como target. Vamos a ir anunciando más cercano a la fecha que día de diciembre. Tú sabes cuando uno empieza un proyecto, nunca sabe cuándo termina. Pero lo que yo te puedo confirmar es que el 2 y 3 de noviembre tenemos Infinity Play. Así que todos invitados, esta plaza se va a vestir de fiesta. Y vamos a tener no solamente torneos de esports, sino también eventos de comunidad. Cosplay, música y todo lo que se te ocurre que pueda haber alrededor de los videojuegos. Perfecto, Diego. Muchas gracias. A ti, muy amable. Gracias por la invitación. De hecho, también nos encontramos con Misae Shinizu, que es el CEO del Real Plaza. Que abre las puertas justamente, porque son casi 1.500 metros de espacio justamente para este gaming center que lo hace el más grande de Latinoamérica, hecho ese espacio. Así es, muy contentos acá en Real Plaza de poder albergar el gaming center más grande de toda la región. Efectivamente son 1.500 metros cuadrados. Es un convenio con Infinity Games y también con el grupo SP, un grupo peruano, y la experiencia de Infinity Games a nivel regional para traer la mejor experiencia para la comunidad gamer y para los no gamers que quieren ser gamers, que creo que también somos muchos, ¿no? Sí, sí, es cierto. No hay edad para ser gamers. Así es, no hay edad. Efectivamente, este es un espacio que creemos que va a ser familiar. Van a haber niños, adolescentes, jóvenes, también, espero adultos mayores también, que se animen por entrar nunca es tarde al gaming. Y es un espacio seguro, súper bien ubicado, bien conectado. Real Plaza Puruchuco se conecta por la avenida Javier Prado, por la carretera central. Pronto esperamos tener la conexión con la línea 2 del metro. Este es un espacio realmente abierto, seguro, y donde pueda ser, como mencionó Diego, el punto de reunión de la comunidad gamer en el Perú. Ahora, ¿esto se va a replicar en algunos dos de Real Plaza? Este es el primer paso, este es el primer paso de Real Plaza. Vamos a, como parte del viaje que tenemos en la comunidad gamer, queremos aprender, queremos ver cómo damos el mejor servicio, que efectivamente sea una gran experiencia para la comunidad gamer. Y evidentemente, así como hay un primer paso, pueden haber otros pasos más. Nosotros somos la cadena de centros comerciales más importante en el Perú. Tenemos presencia no solo en Lima, sino también en más de 12 ciudades a nivel nacional. Y no descarto que puedan haber más pasos en el futuro. Perfecto, Misael, muchísimas gracias. Entonces, Julio, ya sabes, esta es la información que podemos brindarle. Estamos en Real Plaza Puruchuco. Hay una especie de módulo de lo que podrías encontrar dentro de este Gaming Center. Hay simuladores por aquí, hay televisores interactivos con luces que van acorde al juego. Hay de todo aquí en Real Plaza Puruchuco, perdóname, donde vamos a poder vivir un poquito de lo que encontraremos en el Gaming Center. Ya sabes, más de 1.500 metros cuadrados destinados justamente a toda la gente que le gustan los videojuegos. No solamente de consolas, sino también de computadoras, de celulares, de móviles. Y es el sueño hecho realidad justamente de todos los gamers. Muy bien, Gerson. Gerson, muchísimas gracias por la completa información, obviamente, de interés también para la gran comunidad de gamers que tenemos, que hay en nuestro país. Y los chicos seguramente van a estar muy entusiasmados. Gracias a Gerson.